La mañana de este miércoles, el secretario de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad del municipio de Tepic, Edgar Veitia, dio a conocer que a pesar de que la avenida México está cerrada a la circulación vehicular, por los trabajos que en ella se realizan, no existen rutas alternas para el tránsito vehicular. A pesar de ello, el funcionario municipal pidió a la población en general que mantengan la calma, pues dijo que fue esta generación de hombres y mujeres a los que les tocó soportar este tipo de situaciones. Aunado a lo anterior, el secretario de Seguridad Pública dijo que al término de la obra, todos los tepicenses serán los beneficiados y serán los que habrán de disfrutar de infinidad de beneficios tal y como lo hacen hoy con la magna obra del bulevar Tepic-Jalisco.